Hola Raiders, soy yo Raidot y le doy la bienvenida a un juego llamado Avid Story Es de los mismos creadores de To The Moon, que es un juego que me gustó muchísimo la verdad, a mi novia también Aparentemente puede jugar con mi control también, lo cual me parece cool A ver, aunque también puedo usar el mouse, o sea que es como gracioso Ok, ahí sería para jugar con el teclado, izquierda, derecha, ta 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 Pero si yo voy a jugar con el mouse, que onda, digo con el control Hagámosle con el control, a ver, que rayos pasa La historia de un pájaro, vamos a ver Esto es como lo recomendaron hace mucho tiempo Y yo hoy pensé a jugar a Atnesia, pero como que el día estaba bonito Y de por si el lunes, o sea, bueno hoy es miércoles, ya acabo esta grabación O sea que, o sea, tuve digamos una recaída hace dos días, cierto En la que me deprimí muchísimo, pues sobre todo como por este rollo de De la gratificación instantánea, se llama eso Digamos que hay dos tipos de gratificaciones La instantánea, que es como tengo hambre, como ya Quiero besar a mi novia, la beso ya, cierto O la gratificación es postergada, que es como por ejemplo Trabajo durante seis meses para ahorrar y comprarme una consola de videojuego O algo así, cierto Son ejemplos muy generales Digamos que básicamente como que el lunes tuve una depresión Por estar pensando como desde la gratificación instantánea Como que, ay, yo quiero esto ya y todavía no lo tengo Ya Y eso como que me desanimaba mucho Pero, y es un peligro que ahora sí Porque eso le puede a uno como desanimar los avances que uno pueda tener De hecho lo hace menospreciarse a uno y menospreciar sus actividades y sus logros Ya Pero bueno, digamos que ya ayer me volví a poner como en el camino correcto Y hoy espero seguir haciéndolo Pero creo que jugar a amnesia no me ayuda para ese tipo de situaciones Tengo que estar mejor emocionalmente para jugar a amnesia Si no, como que, no sé, ni el juego me rinde mucho Y me termino sintiendo como mal Así que, ah, es así más bien Ok Bueno Tiramos un avioncito de papel, ¿no? Eso ha sido todo lo que ha pasado en realidad Estoy contento porque lo puedo jugar con el control Con el gamepad Estaba como que, ay, no, me compré el gamepad y ningún juego me funciona Pero este sí Aunque bueno, no es un juego de acción ni de nada Pero igual, es más bacano jugar con un control O sea, es que Esa fue como mi primera experiencia con los videojuegos, ¿no? Con un control Entonces como que Se me hace más chévere como de Ahora sí estoy en modalidad de videojuegos Ahora que tengo un maldito control En fin, no sé cuánto vamos a jugar Si 15 minutos o media hora Vamos a intentar jugar la mayor cantidad de tiempo posible Porque como este es un juego largo Me gusta que sean un video de 20, 30 minutos Así para que como que nos rinda más A mí Tudemus me gustó mucho Me pareció muy, muy bacancito No sé si hay alguna conexión directa con este juego Aparte pues de que De que es de los mismos realizadores O si hasta ahí llega la similitud A ver Espero ansiosos el momento en que finalmente Pueda mover yo y hacer algo Hacer algo con mi vida No, hacer algo con la vida de mi muñequito Ok Y como no le estoy prestando mucha atención A las imágenes que están mostrando Entonces tal vez Luego se me escapen Los sentidos más metafóricos Del juego Pero a quién le importa, ¿no? A ver, un reloj Este man hace a líneas de papel Reflexiona sobre el tiempo No creo que tenga que ver Como con el mismo experimento De la vez anterior, ¿no? Donde se metían como en los sueños De una persona moribunda Para intentar Hacerle realidad a sus cosas Ok, voy a poder mover ¡Uy! Ok, ¿por qué me estoy moviendo Al revés? ¿Eso será del juego? O O será de O será de A ver ¿Qué es esto? ¿Qué Vaina? No entiendo qué está pasando La verdad Bueno, ningún botón hace nada Ah, bueno, este botón hace algo Pero no, no Estoy por ahora siguiendo esa sombra ¿Qué es lo que asumo? ¿Qué es lo que debo Hacer? O sea, tal vez Asumiendo mucho Sí, porque soy yo el que está moviendo Ok Está bien Si este juego es metafora Para el tiempo La vida O algo así Pues cool Yo la verdad no No lo estoy entendiendo Estoy como Ok Espérate Ah, hay algo brillante ahí Esa música Que no sea terror Ok ¿Es un avión? Un avión de papel Un carro O algo así ¿Vamos a ir a la luna otra vez? ¿O vamos a vernos un pájaro? Mi sueño Siempre fue ser un pájaro Ok Pero la verdad Tenía la impresión De que éramos como Una especie de niño Bueno, esa era mi Mi impresión, ¿no? No sé si estaré equivocado O qué Ok Está navegando como Por unos edificios ¿Y qué tal es? Más sombras Ok O sea que el avión de papel Nos ayudó como a avanzar ¿No? Interesante A ver Pero Porque cuando yo intento Devolverme Es que no puedo volverme De hecho Eso es gracioso Así la verdad Me queda muy difícil explorar O sea, yo intento moverme Si me intento mover para la derecha Me muevo hacia la izquierda Si me intento mover para Para la izquierda Eh Me muevo para la izquierda Lo único que realmente Puedo decir que puedo controlar Más o menos Es lo de bajar y subir Pero tampoco así Como también, ¿ya? Ok Espero que no suponga Que haya algo que va a hacer O que Puedo entrar aquí ¿No? No, no, no ¿O sí? Ok Hola ¿Tú eres otro yo? El otro yo Ok Bueno, creo que estamos Haciendo lo correcto No sé si correctamente O qué onda Pero Ahí vamos Ok Por ahora esto Esto es la metáfora De que Será una historia Como lo de Benjamin Button O sea, alguien que Que nació viejo Y va volviéndose joven No, no creo Porque eso ya lo hicieron Pero tal vez Metafóricamente Sea algo similar Ok El reloj El tiempo Que corre Todos vamos a morir Ya me puse como triste Y dramático El que no se muere Por un accidente Se muere viejo Es como Hay un tipo de lagartos Que de hecho No se mueren de viejos Sino que No envejecen Prácticamente Se pueden morir De una enfermedad O de un golpe Cierto Que otro animal Se los coma Pero de viejos No se mueren Y esos lagartos Los están investigando Para descubrir Por qué rayos No se mueren De viejo A mí me hace como Muy interesante Y me da a pesar Al pensar Que mucha gente idiota Que ahí mata A los lagartos Así Cuando Estos no tendrían Por qué morir Ok, ok Pero la verdad Es muy raro Porque normalmente La naturaleza Es muy balanceada A la hora De conceder sus cosas Entonces como Que le haya dado Pues prácticamente Juventud eterna A una especie En particular Eso se me hace como Muy interesante Ok Lo bacano De estos juegos De este estilo Es que realmente Uno no tiene que hacer mucho Es más como Sentarse a ver Meditar Reflexionar Luego llega la hora De los puzzles De los rompecabezas Donde uno se pone A echar madrazos Pero al principio Solamente es como Hacer reflexión ¿No? Por cierto Hablando de reflexión Espero que tengan Un lindo día Que les vaya muy bien Este man me cogió Mi hoja Que me cogió Mi avioncito De papel Ah Y se lo tiró A la profesora Y este fue el día En que me cambió Mi vida El día Que le chuse el trasero A una profesora Con un avión de papel Yo hice el avión Pero no fui yo Quien lo arrojó Así que Me echaron la culpa Tal vez Pero siempre me sentí mal Me sentí mal Por haber fabricado Ese pedazo de papel Que drama Dios mío Ahí está Había un gato Y una serpiente Dibujados O me pareció entender Mal Dibujo el tablero Maldito niñito Me manipulaste Me usaste Si me metieron en problemas Por haber sido El fabricante del avión No por haber arrojado El avión Pero Igual probablemente Ya tenía fama El man De coger y fabricar Aviones de papel Así que No sería extraño Lo hayan metido A problemas A propósito Ok Si iba a alargar Y no lo dejaron Tus habilidades ninjas Dejan mucho que desear Niño del avión de papel Así que soy El niño del avión de papel Mi leyenda Será eterna Ok Pero por qué La gente se mete conmigo Me da risa Porque de hecho Yo sí tenía Una gran afición A hacer aviones de papel Cuando estaba muy pequeño Molestaba mucho la gente Para que me hacían aviones de papel Decía Tengan aquí una hoja Háganme una avión de papel Y cuando finalmente Ya como que Para que no molestara más Me enseñaron a mí A hacer aviones de papel O sea Guau Para mí eso fue Como la gloria Solamente aprendí a hacer Dos tipos de aviones de papel A ver Entonces que ¿Puedo entrar acá o...? Ok, no Ok, ahora sí Tengo pleno control Sobre... ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Tengo que volver? Ok, aparentemente no Corre que te alcanzo Ogro ¿Alguien me dio? Ok Ok Es raro Porque es como si lo pudiera controlar Pero al mismo tiempo Como que de vez en cuando El muñeco se mueve solo Entonces... Ok Está bien Está bien Ah, sí Yo solamente aprendí a hacer Dos tipos de aviones de papel Curiosamente No aprendí tampoco Como a hacer tantos Que digamos ¿Qué munga es esto? ¿Son árboles? Árboles En un pasillo Eso no es como tan normal Ok Ah, es que ya salí como al terreno Como de... Como de juego Ok Lo entiendo ¿Dónde está el maldito Que usó mi avioncito de papel Para el mal? ¡Me vengaré! ¡Ay Dios! Lo atravesé Lo estoy matando Ok En este tipo de juegos Lo importante es encontrar Dónde está la siguiente escena O sea ¿Con qué debo interactuar? A donde parezca que haya niños malvados Allí debería dirigirme ¿No? ¿Ustedes son reales? ¿No? ¿No? Ok A ver Si yo fuera un niño cansón ¿Dónde estaría? En la... Trampa de arena tal vez ¡Ah! Ya hay otro niño real Ya hay otro niño real Ahora falta que sea yo Que no tenga Nadie con quien jugar Y entonces jugaba solo Al sube y baja Ah... Probablemente sea así Sí, sí, sí Soy un pinche solitario Sin amigos No, qué triste Me recuerda demasiado A mi propia vida Y eso es muy triste No mentiras No, yo Pues Solitario Sí, yo era más o menos solitario Pero Tuve algunos pocos amigos O compañeros Pues con los que digamos Que interactuaba un poco más Nunca pude quitarme Esta aura de rareza Totalmente Pero sí Tuve uno que otro amigo Ok Así que debo seguir encontrando Mi yo solitario Definitivamente No tuve amigos Ni nada A ver Ajá Ajá Sombras en la oscuridad Así que Entiendo Digamos Por lo que puede estar pasando Este niño O persona adulta Que esté recordando No sé cuál es el caso Oh, ahí estoy Sí, digamos que Ese es uno no tener Como Compañeros Es como maluquito ¿No? Es como difícil Digámoslo así Ok Se abrió más mapa Supongo que aquí ya O sea, ya pasamos Hemos establecido que Los demás niños Le hacían bullying O sea, a él como que le gustaba Hacer aviones de papel Lo molestaban Y de hecho Lo hacían meterse en problemas En los recreos En los descansos Fue del colegio Nadie jugaba con él Y ahorita estamos En lo que podría ser O un camino De regreso al colegio O O un paseo escolar Ahí sí No estoy seguro Estoy nada más Especulando Pero Digamos que ya Ahí vamos viendo Como Como para dónde van Los tiros Con este muchachito ¿No? Ok ¿Qué tenemos por aquí? La belleza del mundo Oh Tan lindo Tan hermoso Tan pixelado Yo era un niñito Que no tenía amigos Le tocaba estar solito Cómprame un Pokémon La verdad Me da como ganas De abrazar a este pobre niño Como que Ay no Pobrecito niño A ver ¿Debo entrar acá O debo seguir derecho? Voy a intentar entrar acá A ver si Cambia algo la situación Ah sí Genial 152 Dice ahí Sí Ok Por allá hay lo que parece Ser como una especie Como de sombra Uy Ok Por cierto Hasta ahora no sé Cómo se grababa en este juego ¿No? No interactuvo contigo De forma alguna ¿No? Nada Ok Listo Apérate Aquí algo Ah Tenía que entrar al edificio Ok Genial Ok Tomamos un ascensor Y esta persona cogió Y nos Mató Ay no Dije matar Pero la verdad Pensé cosas más horribles Pero Decidí dejarlo de matar Dejémoslo ahí En el nivel por ahora No esperemos lo peor del juego Pero lo estamos conociendo Puede ser que están Puede ser que puedan pasar Cosas buenas No sabemos Espero que escuche gritos Espero que no se hayan escuchado En la grabación Ah ok Si intento entrar a un lugar Al cual no debo entrar Como que el man No sigue ¿No? O al menos pasó como Como que Sí sí Ah no Es que están fallando Las luces en el pasillo Ok Hay ratas Ok Este lugar se veía Muy bonito por fuera Se veía muy bonito por fuera No pensaba yo Que fuera a tener como Como ratas ¿No? Ok Estoy asumiendo Que entro por acá Porque aquí es La única casa Que tiene como un mapa Que yo pueda ver Ok Ajá Este niño Será que Bueno Será que tiene papás No tiene papás No tiene papás Ya llevamos 15 minutos Y estoy Y sigo especulando Ajá Ay deliciosa agua Qué bueno Que no tengo Afición al alcohol Porque no estaría Bebiendo ahí Como para poder Ayudarme a jugar Como Oh por dios ¿Qué está pasando? Recuerdo que por un tiempo Fueron muy populares Los gameplays En los que la gente Tomaba alcohol Pero como youtube Está jugando tanto Con el rayo De las políticas De De la publicidad Para todos los públicos Como que Ya no es una práctica Muy común Ok Genial Una carta que no puede leer Qué maravilloso Pedazo de información Ah claro Es que yo no soy Chelo Hons No necesito que me digan Nada Obviamente Ok Genial Y a diferencia De la mayoría De RPGs Porque asumo Que esto es un RPG Parece un RPG Huele a RPG Se ve como un RPG Solo que Puedo hacer menos cosas Que en cualquier otro RPG O sea Si normalmente Uno se la pasa Explorando todo el tiempo ¿No? Para saber como Qué rayos Debo hacer Ok Creo que hay una señal Allá ¿No? Esa flechita blanca Indica que debo pararme Ahí ¿No? Ok Muévete Muévete Ah ¿Se está pensando Él o qué onda? Pero la flechita blanca Está allá ¿No? Ah Ok Es donde él debería ir Pero prefirió quedarse Brincando en la cama Él es muy raro Maldito niño Ok Ahora sí Vamos entonces Fue muy tierna Tu escena Donde brincaste en la cama Lo que siempre me pareció Desde niño A mí una Reverenda abuada Porque Como yo era gordito Si yo hacía eso Digamos que podía Dañar la cama Y de hecho Lo llegué a hacer Tres veces Así que Soy muy hipócrita Con respecto al Christian Del pasado Ahora que lo pienso Pero sí No está bien Brincar en la cama Oh Tiene hambre Y so Su estómago Ok Tiene hambre ¿Y qué supone que va a hacer? Aquí no parece Que haya comida Parce Ah Y entré a algún lugar Uh Entré al Al coso Del principio del juego Pues Ajá Pero aquí no creo Que haya comida Por cierto Me encantaría Descubrir Una forma de grabar No 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 ¿Cómo hago para volverme? Uff Ok Pensé que iba Iba a embarrarla pues A ver Me encantaría Jugar El juego ¿Cierto? Pero Me encantaría también Encontrar una forma De grabar Sería muy cool Sería muy lindo A ver Supongo que Debemos buscar algo de comer Ajá Aquí está la flecha Indicándonos que Debemos hacerlo Ah ¿Será que este juego Es de grabar automático? Es muy probable ¿No? Que simplemente Tenga que salirme Y ya A ver Comimos algo Genial Después nos pusimos A ver Televisión Este niño Está demasiado Solo Debe tener Alguien que lo cuide Un tutor O un papá O algo Porque le dejaron Como una nota ¿No? O sea que Deduzco Que vive con alguien Pero ese alguien No pasa mucho tiempo Con él Que digamos Ajá Eso es señal De leer un libro A ver ¿Dónde hay un libro? ¿En la pieza? O De estudiar Probablemente ¿No? A ver Esto es un armario Así que no Creo que tenga un libro Esto es un libro No 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 Entonces tengo que ir a la pieza de nuevo A la habitación Por favor Al cuarto Si yo fuera un libro ¿Dónde estaría? Maldito libro Te voy a encontrar Me voy a vengar Por haberme educado Ajá Ajá Santa Virgen de la papaya Ok La historia de un pájaro Muy tierna Por ahora Muy confusa También Ahí vuelve a aparecer El relu en la pieza O sea que eso es una señal De algo importante Pues O una pista No sé No tengo ni idea A ver Ok Estamos como Ah Jugando con el avioncito Ah para eso está buscando el libro No para leerlo Para hacer un avioncito Tengo una obsesión Con los aviones de papel Nadie me quiere Estoy muy solo Pues Ay no Este pobre niño Sin nadie con quien jugar Sin perro que le ladre Aunque aparentemente Es una persona que lo cuida Pero Está como extraña la relación Pues bueno No es tan inusual Que un padre No le ponga mucha atención A sus hijos Por estar trabajando Les pasa a muchos Pero igual Este niño Es muy raro O sea No sé Parece ser muy tierno Y muy inocente O sea Hasta ahora No vaya a ser Que pronto mate gente Y los tenga escondidos Por ahí Que mate pájaros Bueno Igual que Este Este juego Se llama La historia de un pájaro Entonces el pájaro Será un pájaro Que el niño se va a encontrar Que va a cuidar de pronto O el pájaro Es el niño O las dos cosas Necesito saber Dame respuestas Juego Dame respuestas A ver Debo pensar un título Para el juego Vamos a salvar a un niño Vamos a salvar Las esferas del dragón Eso que acaba de pasar No lo entendí Lo vi Pero no supe Que fue lo que vi Ok Estoy escuchando pájaros Esa es una alarma Ese peladito No durmió en la cama Sino que se durmió ahí Frente al libro Ok Bueno Y entonces Y entonces Cuéntame tus secretos Juego Cuéntamelo Ok Se cambió de ropa Lo entiendo ¿Se ve un poco más grande O sigue siendo el mismo niño? O es solo el hecho De que se cambió de ropa Ok ¿Qué significa eso? O sea ¿Por qué de repente Como Como los cambios Tan raros ¿No? Es lo que yo pregunto Ok Ah Se puso como la toalla Y fue una extraña forma Como de censurar Que él estaba desnudo Ok Está bien Está bien A ver ¿Y ahora qué va a hacer? Ir al inodoro Simulador de inodoro RPG ¿No? Ok Ah no Ya está aquí la flecha Para salir ¿No? Ok ¿No? Ay ¿Quién era eso? Supongo que o cambiarme O ponerme algo No sé La mochila Para estudiar o algo A ver Ah Es como el dibujo de él Tirando nuevecito de papel Lo entendí Lo entendí Por fin algo Algo más o menos claro Vamos a tener que darle Como Hundirle X A todo A ver Hasta que algo ocurra Hundale X Hundale X Ok Pues ya leí A todo Y no Ok Ni idea Ni idea Algo hice No sé qué Tal vez era esto Tener que salir Y buscar la comida Ok He cogido un ponquecito Creo que es un cupcake Tengo tres cupcakes Ok Poder Cupcake Ok Genial Ah Otra nota No alcancé a leerla No No alcancé a entenderla Porque realmente No mostraron mucho Que digamos Ok Listo Supongo que vamos De regreso Al colegio Y estoy asumiendo Mucho ¿Qué te pasa? Ah Ok Tenía que haberme fijado En el semáforo Que prácticamente Está blanco y negro Porque eso no tiene Casi color Maldito sepia De los recuerdos Eso O este man Tiene problemas Para reconocer los colores Lo cual podría explicar Por qué le fue tan duro En la vida Ok Este no es mi asiento Listo Cool A ver Profesora ciega Que castiga a los niños Inocentes Te odio Yo me quedo dormido Ay no A muchos niños inteligentes Les pasa así Bueno O a los niños muy inteligentes O a los niños muy perezosos Pero cuando están como En clases formales Pues como que Se aburren mucho ¿No? Les da mucha mamera Y mucha jartera Ok Bueno Pero no voy a quedarme dormido Cuando los demás niños Me pueden hacer bullying Bullying Esa es la palabra Que nos persigue Y nos atormenta Hoy en día Bullying Es gracioso pensar Que hace unos años Esa palabra ni existía ¿No? Ok Y entonces ¿Es la profesora O es otro niño? Dímelo todo el juego Dame tus secretos Ah si era la profesora Probablemente me habrá regañado Así al estilo Charlie Brown Oh por Dios No sé qué Pero oh por Dios Algo pasó Ok ¿Debo hacer eso? ¿Con espacio? ¿O con X? Bueno También puedo hacerlo con X Bueno Dice 3 en el control Pero Estoy acostumbrado Que ahí esté la ¡Ay! No voy a haber pisado eso ¡Wii! Ah claro Estoy contento Porque ahora puedo jugar Bajo la lluvia Esto no es algo Que yo haya hecho nunca Pero mi novia Si me cuenta Que a ella le encanta Mojarse bajo la lluvia Y brincar Y todo eso Yo la verdad Como que Siempre he sido muy débil Con respecto al frío Entonces como que Yo sabía que si hacía esto Con la lluvia Me enfermaba ¿Cierto? Pero mi novia Ya si se puede pasar Horas describiendo Los placeres De jugar bajo la lluvia Ok Así que digamos Lo entiendo No lo hago Pero lo entiendo Me canso de brincar Me canso de brincar ¡Wiii! ¡Wiii! Bueno Lo bacano es que Debería brincar los charcos No es como la gracia ¡Wiii! 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 Tal vez haya algún charco mágico O algo así Ok Creo que es la señal De que iría a estar ahí ¿No? Estar en Estar bajo la lluvia En un lugar de lluvia Eso no O sea Estar rodeado de árboles Cuando estén cayendo rayos No es algo muy inteligente La verdad es Harto peligroso Ok Menos mal Este sebo no es de terror Menos mal No es de terror Si no estrelló como Ajá Listo ¿Qué tenemos aquí? ¿Para qué me muestro Las direccionales Y no me puedo mover? O sea Si el juego Sigue jugando solo ¿Para qué me muestro Las direccionales? ¡Wiii! Ok Este es un perro Que está siendo perseguido Por Lo que parece Deje ser La mascota De Hoplehop No recuerdo Cómo se llama ¡Chu! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Aléjate Hoplehop! Deja a Ravenclaw En paz Yo puedo contigo Yo puedo contigo Malito Hoplehop Vete Vete No le caes bien a nadie Hoplehop Nadie quiere ser como tú Todos quieren ser Gryffindor O Ravenclaw O hasta Littering Pero Hoplehop Pero Hoplehop ¡Qué pesar! Y es la casa De Hoplehop Más buena gente Donde está La gente más noble Los que Más lucharon en número Contra Vuel de Mortar No los más efectivos Pero sí los más Guantiosos ¡Ay! Hoplehop Hoplehop ¡Ja, ja, ja! Qué bonito lo bonito Contigo Hoplehop Bueno Ok Entonces menos que Hoplehop Lastimó al pájaro Y sí Solo No veo Listo Y ahora sí Solo Puede Solo tiene una ala funcional Ahora, ¿no? Listo Muy bonito Interesante Por limpiarme el sudor Casi tumbo mis gafas Ajá Listo Genial Muy bien Momento dramático Lo entiendo Me quiero mover Todavía no Paciencia Paciencia Raydog Paciencia Serenidad Deja que el juego Te lleve de la mano Deja que el juego Te lleve Yo soy sumamente impaciente Ok El pájaro no confía en nosotros Obviamente Tiene sus razones Tiene un cerebro muy pequeño Y no entiende que nosotros Le acabamos de salvar la vida De Hoplehop A ver Entonces A ver Digo Ay, qué lindo Qué maravilloso y tierno Juego No, tienes que ayudar al pájaro Niño Niño de los aionecitos de papel Debes cuidar al pájaro Ok Creo que aprovecharé Este hermoso momento Para Parece ser que ya grabé ¿No? Sí, al menos Ahí hay como Una Una imagen ahí ¿No? Pues parece ser ¿No? Bueno Voy a dejar hasta aquí Riders Espero No tener que O sea Creo que el juego Se grabó automáticamente Espero no tener que Volver a hacer más cosas A todo lo que ella hice Pues Si les gustó este juego Pues pueden darle like Hacerle algún comentario Compartirlo con un amigo No sé Espero que tengan un lindo día Que se hayan reído conmigo Que hayan pasado un rato chévere Compartiendo este juego Con mi persona Por ahora Soy RayDot Y les digo adiós Chao Que estén bien Bye